Nació en la antigua Francia siendo un soldado y además de eso siendo un vampiro. Luchó contra las revoluciones de Haití y Rusia, pero se aburrió de ser un simple soldado y decidió ser comandante en un diminuto país llamado Chilito para así convertirse para algunos en el salvador de la patria y para otros en un simple asesino. Así es, esto es el Conde de Netflix. Partamos por el debate que se ha generado en redes sociales donde algunos dicen que esta película es una simple sátira y otros que dicen que no tiene nada de sátira porque no los hizo reír para nada. De verdad no sé qué concepto tendrán ustedes de sátira, pero por lo menos para mí una sátira no es que me bombardee con chistes a cada rato. Para mí ya es sátira ver a Pinochet volando sobre Santiago con la skin clásica. También el ver a la señora Lucía, el desear convertirse en vampiro ya que no es suficiente para ella ser un monstruo como persona sino que ya quiere serlo literalmente. Cuando ves unos planos en blanco y negro con una casa antigua con esa música media transilvánica ¿existe esa palabra? No creo. Tienes todo el ambiente medio pasado raja de película pretenciosa y de repente aparecen unas bebidas serrano o la familia de Pinochet comiendo completos. Si para algunos eso no es una sátira, no sé qué realmente será. Bueno, quizás yo estoy equivocado. Sería bueno que dejaran su opinión en la caja de comentarios. Total, yo no soy crítico de cine. Yo solo soy una persona que vea una película y da su opinión en internet. No tengo nada de profesional y obviamente me puedo equivocar. En este canal nadie es pasado raja así que se aceptan todas las opiniones. De hecho no tienen por qué tomarse en serio una opinión mía si esto que tengo puesto acá lo dice todo. Aquí nadie es dueño de la verdad. Ya, 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 si ya dijiste ya. Pinochet es un vampiro que necesita de la sangre para mantenerse vivo. Pero este se quiere morir ya que siente que el pueblo chileno es mal agradecido. Él no se siente mal cuando lo llaman asesino. De hecho él menciona que un comandante o un soldado o un general está dispuesto a matar y en lo mal que mate. A él le molesta que lo llamen ladrón. La película nos recuerda a cada rato lo monstruo que es como persona a Pinochet. Pero lo hace igual con un tono cómico. Ya, es cosa tuya si te reí o no. Lucía y los cinco hijos de Pinochet son retratados de la misma forma. Cada uno peor que el otro donde vemos que solo les importa el bien personal y enriquecerse con las fortunas que su padre adquirió robando. Se menciona mucho esto de que robaron, que se enriquecieron robando del país. Así que por eso lo digo tanto. Los hijos de Pinochet llaman a una monja experta en números que les ayudará a ordenarse con las platas, bienes, etc. Pero el objetivo principal de la monja es sacarle el demonio a Pinochet. Que según ella hace que tenga esos poderes. La monja le devuelve esas ganas de vivir al conde ya que él se está como enamorando de ella. O anda caliente quizá. ¿Qué pasará más adelante? No les voy a decir porque sería tremendo spoiler. Lo que sí les voy a decir es qué me pareció esta película y algunos aspectos interesantes. Siento que la película empezó con muy buen ritmo que quizá va perdiendo mientras avanza. Lo que realmente no me gustó es el final. Siento como que se les vino el tiempo encima y la terminaron apurados. En un momento pensé que se venía una pelea final ultraviolenta como dice el Jorge. Pero igual era demasiado cliché así que mejor. Y también hay que considerar lo costoso que sería producir una pelea final por los efectos. Y hablando de los efectos la película me sorprendió para bien. Ver a Pinochet volando por Santiago se vio mejor de lo que esperaba. En sí las escenas de vuelo están muy bien logradas. ¿Qué decir de la fotografía? Nada. Todo bonito, todo bonito. El blanco y negro. Los planos que se mandaron en la locación que queda perfecto para lo que se quería lograr. Así que pulento, todo muy pulento. Vi un TikTok donde el Guarelo, el comentarista deportivo, le dice a Pablo Larraín, director de la película, que cuente la verdad, que cuente las cosas como realmente pasaron, que no altere la historia. Puta, yo creo que si queréis saber la verdad del golpe de estado y las cosas como pasaron, vete a un documental, infórmate por algo más serio y no por una película donde está la familia de Pinochet cenando y de repente entra una banda a tocar. Puta, dudo que alguien cambie su percepción de la historia por una película donde sale el Pinochet volando por Santiago. Es que como que no entiendo a dónde quería llegar el Guarelo. Puta, quizás no entendí bien lo que quiso decir. Es del elenco, puta, ¿qué puedo decir? No lo hicieron mal, pero es que tampoco el guión pedía mucho. La Antonia Segers y el Alfredo Castro, que son como mis favoritos en Chile, puta, estuvieron bien planitos porque el guión tampoco les pedía mucho. Entonces, puta, yo me podían poner actor a mí y quizás lo hacía bien también. El guión, como digo, no te exigía mucho porque no es una película como El castigo donde Antonia Seger sí mostró todos sus dotes actorales que me encantó esa película. Vamos a estar hablando quizás en otro video de esa, pero eso más que nada. Insisto que el punto más bajo de la película es el final porque como que siento que no la supieron terminar. ¿Sabían a qué me recuerdo? Al final de She-Hulk, donde hacen burla de la serie de Marvel que como que juntaban todo al final. Ahí está, ya, terminémosla. Era, incluso había una escena donde los hijos de Pinochet iban a hacer algo, puta, no les puedo decir, pero iban a hacer algo y de repente de una escena a otra como que ya había pasado, quedó en nada. Fue como un montaje de preparación de ellos y después no vi nada más. O sea, como, ¿qué pasó con eso? Me perdí esa parte. Pero como digo, puta, a mí me gustan las cuestiones friki, me gustan las cagas raras. Siento que no odio esta película porque puta, es rara, pues, es friki la película. Pero entiendo que aleta a la gente que no le guste, puta. De hecho, es normal yo creo que no te guste esta película. Ya, el único y diferente. Pero es que eso es lo que siento, pues, así que puta, no sé si es mala o buena esta película. Es raro, es... Primera vez que me pasa esta cagada, es para verlo una vez. Para verlo una vez me entretuvo, pero al final como que se fue a la mierda. Se fue al carajo todo. Ah, lo otro. Ojo si ves la película con sus hijos o con algún cabro chico cerca. Porque la película igual tiene algo de gore. Igual yo soy medio sensible a las escenas fuertes y en varias partes de la película. Y sé como, iuuh, como que miré para el lado. Porque yo soy más sensible a esas cosas. Hay gente que puta, que le encanta eso. Pero yo soy medio mamazán, así que puta, nada que hacer. Igual, loco, esta película ganó un premio al mejor guión en un festival de Venecia. Ya, puta, no es para tanto, loco. Si esta película igual tiene cualquier vacío argumental e incoherencia. Tampoco es que me tome en serio una película donde Pinochet vuela. Pero igual hay muchas partes que son terribles contradictores. Ni cagando es para ganar un premio en un festival. Pero bueno, gente de Venecia, quién sabe cómo ve el cine. Ya cabros, véanla. Vale la pena, como dizque, para bien o para mal. Ustedes verán ahí, será el gusto de cada persona. Yo dije lo que me pareció, piola. Ya, así que eso. Si el video les gustó, dejen un like. Suscríbanse, que siempre subo contenido simpático como este. Y nos estamos viendo para la próxima. Chau, potopelao.